Sí, este es el gran proyecto que tiene la estación de EFA, un proyecto que es el único a nivel nacional, que es reconocido aparte mundialmente. Y bueno, la bibliografía que hay sobre el venado de campo es muy poca, entonces siempre hay que estar un poco ayornando y contando un poco para las nuevas generaciones también. Hoy hablábamos que en esta nueva era digital, que ya la gente cada vez lee menos, es muy bueno cuando se presenta algún libro, algún folleto, y principalmente también es un folleto de que no solo explica todo el gran proyecto, sino también para hacer algunos agradecimientos. Digo, tanto por ejemplo a Tabaré González, que fue el que comenzó con todo esto, la directora Brenda Bond, que lleva adelante este gran proyecto, y muchísima gente que trabaja atrás, empleados municipales, instituciones, los rescatistas, la alcaldía que ayuda, bueno, es un montón de gente y el trabajo de muchísima gente, que realmente yo lo explicaba ahí que hay que agradecer, ¿no? Un parque que es visitado por un número importantísimo de turistas y de personas nacionales. Sí, el parque es visitado por más de 500.000 personas por año, la Intendencia estos últimos periodos ha hecho una gran inversión, ha remodelado muchísimo del parque, ha hecho un pórtico nuevo, puesto juegos nuevos, estación saludable, la caminería, ha hecho caminería nueva, nuevos encierros para todo este proyecto del venado, encierros nuevos para, en estos días estábamos para recibir dos pumas, y hubo que hacer unos encierros especiales, estamos remodelando todo lo que son las construcciones de casa, hicimos los baños nuevos, bueno, un montón de obras y de cosas que hay que hacer para que realmente esto sea atractivo para la gente. Muy bien, y con más proyectos que se vienen a futuro. Y con más proyectos, sí, tenemos en camino varios proyectos, hoy hay presentado una iniciativa privada por un teleférico, estamos con algunos otros proyectos de remodelación también dentro de la reserva, así que, bueno, estamos entusiasmados y esperamos poderse plasmarlo, ¿no? Que se tiene que divulgar, que se tiene que conocer, porque somos muchas las personas que estamos involucradas, ¿verdad? Desde muy temprano, desde el que, no sé, limpia los bebederos, el que da el alimento, el que los cuida, en fin, es mucho el personal involucrado, y mucho también lo que apuesta la Intendencia de Maldonado para la sobrevida de este animal. Y ahora, por suerte, ¿verdad?, tenemos el acompañamiento de todo lo que son los académicos del Uruguay, como el Instituto de Investigaciones Filiológicas Clemente Estable, que nos está ayudando para abatir estos temas de endogamia, ¿verdad?, para que resista, ¿verdad?, y podamos conseguir una nueva consanguinidad en estos ejemplares, ¿verdad?, que es lo que más nos ataca y que tiene mayor incidencia, ¿verdad?, en su salud. Así que, bueno, estamos hoy acá contentos, compartiendo todo esto y diciéndoles que se acerquen y que conozcan este proyecto en la estación de crías, que aquí hay mucho trabajo, es la población más grande del mundo, y no mucha gente lo sabe, ¿verdad?, y está allí. Son casi 200 ejemplares que tenemos, hay una atención personalizada que hace nuestro personal, y es importante que este proyecto continúe, que tenga una larga vida realmente y que la población, ¿verdad?, que el país, que el mundo lo conozca. Así que les agradezco a todos ustedes y, bueno, un cariño y un agradecimiento y un recuerdo para Johnny Brioso, que hoy no está con nosotros, siempre lo recordamos porque trabajó mucho también por esta especie. Muchas gracias a todos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.